Charlotte Fútbol Club vuelve a la victoria como local luego de vencer al New York City FC. El Charlotte Fútbol Club ha logrado una nueva victoria y mantener vivas sus esperanzas de clasificar a los playoffs de la MLS luego de vencer como local al New York City FC un gol por cero con solitario gol de Daniel Ríos al minuto 5 de juego. El gol vino luego de un centro de Karol Swiderski que Ríos pudo conectar de cabeza para poner el único tanto en el marcador. Con respecto a Swiderski y la posición que desarrolló en el campo, el técnico Christian Latancio se refirió a los cambios posicionales en su equipo. El equipo de las Carolinas jugó con 10 hombres luego de la expulsión del capitán Christian Fuchs al minuto 56 de juego. Una tarea nada fácil pero que la defensa del equipo pudo llevar a cabo con un hombre menos gracias a la labor de jugadores como Anton Walsh. Con la victoria, el equipo de las Carolinas se mantiene en la posición 11 de la Conferencia del Este con 35 unidades a 6 puntos a 1 del séptimo lugar que ocupa el Columbus Crew. En la lucha por un lugar en los playoffs. El próximo encuentro del Charlotte Football Club será el próximo sábado 17 de septiembre a partir de las 8 de la noche frente al Chicago Fire como visitante. Para Progreso Hispano News, Arturo Buscato.